Santos contra Querétaro, horario donde ver en vivo por TV el partido de la jornada 14 del Guardianes 2021 Querétaro y Santos se ven las caras en vivo en directo online este domingo en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del torneo Clausura 2021 de la Liga MX Los gallos blancos esperan dar el golpe como local ante los guerreros, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo Así como donde verlo, horario y más desde las 19.00 en la corregidora Vía Fox Sport e Imagen TV se espera un buen encuentro entre ambos conjuntos Para ver fútbol en vivo como este encuentro tienes distintas alternativas por servicios de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación Deport.com te ofrece minuto a minuto más completo de todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y además incidencias Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Querétaro y Santos Laguna ¿A qué hora juegan Querétaro y Santos? Este encuentro se disputará a las 19.00 en centro de México Los gallos blancos marchan en la decimotercia posición de la tabla con 14 unidades y suelen en busca de una nueva victoria para merecerse en esta zona de repechaje Ya que una derrota frente a los guerreros podría complicar su pase a la fiesta grande del fútbol mexicano a falta de tres fechas para el desenlace de la etapa regular del torneo En cambio Santos se ubica en el cuarto y tiene la clasificación asegurada, sin embargo quiere quedarse en uno de los boletos directos para la liguilla de closura 2021 Para cumplir su objetivo tiene que ganar en el campo a Querétaro y podría ser determinante Ya que Querétaro venía invicto como local hasta el pasado domingo cuando cayó por la mínima diferencia ante los Tigres en su última presentación a la corregidora Por lo que se ha propuesto regresar a la senda del triunfo Santos y Laguna fueron del compromiso luego de sumar dos encuentros sin victorias en la jornada previa del torneo Al empatar con Chivas después de una derrota como local ante el León vigente campeón de México Ambos equipos se enfrentaron por última vez por la fase regular fue un domingo 30 de agosto Cuando midieron con fuerzas por la fecha 7 del Guardian en 2020 y en el partido terminó con victoria a los guerreros Dos por unos en el TCM Y hasta aquí el video mis queridos amigos no olviden suscribirse y darle like al video y comentar ahí abajo Espero que te haya servido la información